Otra vez, estoy solo otra vez, y no me sonrisa sin llave, nadie me da, solo otra vez, estoy solo otra vez, y no quiero vomitar, nadie me da más, que me da la vida. Que estoy solo otra vez, y no quiero vivir esta canción, ayúdame, ayúdame, nadie puede vivir esta canción. Y no quiero vivir esta canción, ayúdame, nadie puede vivir esta canción. No quiero vivir esta canción, ayúdame, nadie puede vivir esta canción, ayúdame, nadie puede vivir esta canción. Gracias. Gracias. Gracias.